y y muy buenas a todos gente extraña y enferma del youtube bienvenidos a otro nuevo vídeo mi nombre es with blade y en esta ocasión es algo muy interesante sobre algo en online en el cual vamos a tener en cuenta la serie de cuál es la mejor build o esta es la mejor build para hacer de unión solitarias en esta sección la cual ahora voy a traer la lanza si la lanza normal vamos a traerla con un conjunto que limpia muy bonito las mazmorras así que vamos a darle no es una lanza del maestro caqueta desechador hábito de mago capa de death for antorcha del maestro y botas de soldado de comestibles vamos a usar un pescato por si vemos que hay una reducción de daño cuando hacemos una pool nos quedamos muy cortos y la siguiente pool la utilizaremos pero si vemos que están muy sobrados vamos a usar guiso de ternera una cosa muy importante es poción de veneno para poder puedes hacer que los bichos caigan más rápido y el mapita tier 7 que vamos a utilizar en este momento ok las habilidades que utilizaremos en esta web serían las siguientes primera q que sería daño nadie hacia adelante y aparte nos da más velocidad de daño físico de los básicos por eso que tenemos también la antorcha para aumentar nuestra velocidad de los básicos así que esta web está orientada para daño en área y daño a un solo objetivo en el cual nos enfocaremos el que tenga más vida ok utilizaremos la w para daño en área utilizaremos la e para daño en área pero hacia adelante es como la q todo lo que está delante de ti hace daño así que es muy importante utilizarlo también podemos cancelar algunos escudos y muy importante también la pasiva de velocidad de ataque y cada cinco ataques normales se incrementa en un 40 por ciento esto va muy bien con la antorcha y con la q ok muy importante vamos a utilizar un hábito de mago en el cual hace daño hacia adelante dañinar y hacia adelante como vemos todo está enfocado hacia adelante pues sí más o menos también está en área por la chaqueta y la w pero bueno es una build que limpia demasiado rápido y te van a verla en acción la chaqueta es echador que hace daño en área vamos a hacer una demostración este daño va a ser un año en área y va a ser mucho mucho daño y vamos a limpiar demasiado rápido chicos las botas de soldado en curación y te da velocidad de movimiento y en dureza que te va a dar defensa para aguantar un poquito más los bichos ok muy importante esto porque como vemos no tenemos tanto sustain así que es muy importante que limpiemos rápido y tengamos algo de curación por si acaso se llega a complicar algún bicho capa de death for para hacer más daño en área y esa sería la build ahorita vamos a probarla y vamos a utilizar primero el mapa lo usamos sí y aquí estaremos aquí a la derecha vemos que se queda aquí recordemos siempre cuando vamos a ir a un lugar hay que llegar si hay que llegar con invisibilidad muy importante disculpen que tengo un poquito de lag vamos a bajar vamos a bajar vamos hacia la derecha y siempre hay que tomar la invisibilidad es totalmente gratis lo tomamos a veces que te pasa esto que no la tomas y que hay que segurarnos que lo tomemos siempre nos sale aquí algo moradito arriba y pasamos hacia el siguiente mapa en este mapa ya es zona negra entonces todo son enemigos y también te pueden diviar diviar en más que nada que un enemigo entre tu mazmorra y te intenta matar así que hay que tener mucho cuidado y evitar que esos enemigos entren como hacemos esto podemos esperar 30 segundos adentro de la mazmorra en el cual los 30 segundos vamos a tener un poquito de peligro por el escudo pero para que se pueda cerrar las mazmorras son 90 segundos ok ok entendido esto los 30 segundos iniciales tenemos que esperarlos para que el escudo se nos vuelva a cargar en el momento es el momento de salir tengamos en el escudo y no nos puedan desmontar afuera y los 90 segundos adentro es para que pues se cierre la mazmorra y no nos puedan diviar esto es opcional lo puedes hacer o no lo puedes hacer pero normalmente en zona negra y en los mapas tier 5 de alrededor de un portal se le hacer demasiado gankeado así que te recomiendo que esperen los 90 segundos ok como pueden ver aquí en un nuevo hoy ha caído vamos a revisar a nuestros alrededores que no haya nadie y vamos a quitar una invisibilidad y vamos a entrar a la mazmorra entramos y como esperamos los 30 90 segundos with blade bueno aquí podemos ver que tenemos un escudo durante unos segundos y en la recarga del escudo pues es un minuto ok ahí me había equivocado no eran 30 segundos era un minuto así que hay que tener mucho en cuenta porque si salimos de la mazmorra en menos de un minuto pues no vamos a tener el escudo aquí vemos que se desaparece y para volver a tener el escudo son 42 segundos así que hay que tener mucho cuidado vamos aquí a ponerse la sesión y vamos a esperar a los 210 segundos ya pasaron unos cuantos segundos anteriormente pero no hay de más espera un poquito más para más seguridad así que vamos a esperar voy a hacer un corte en el vídeo para que no tengan que esperar los 90 segundos y vamos a darle bueno chicos ya vemos que me quedan 217 segundos y cuando llegue a 210 vamos a comenzar con la mazmorra nos vamos a tomar nuestro pez gato y vamos a seguir adelante es como vemos como les dije anteriormente si vemos que estamos demasiado sobrados pues no me lo tomo como ven limpio muy bien en área muchos estos bichos están deleteados completamente y vamos a seguir avanzando aquí puedo ver un bufito hacerle clic y vamos a ver más o menos cómo funciona la build ya después lo demás build haré en cámara rápida para que no tengan que ver toda la build completa toda la ruta completa y como podemos ver que podemos cancelar habilidades y limpio demasiado rápido también es con esta build podemos limpiar un tiro 8 sin ningún problema chicos sin ningún problema vamos a avanzar estos mobs no suelo hacer mucho solamente voy a ser los necesarios porque no se necesita no recuerden chicos que entre más rápido hagan la dungeon más rápido van a conseguir beneficio entonces si se pueden saltar algunos mochitos sáltenlo no porque van a conseguir más beneficio de saltarse esos mochitos que de hacerlo limpia demasiado rápido incluso no tenemos que estar ni siquiera la la q es que esta build es una barbaridad hace demasiado daño y como vemos tampoco nos hacen tanto daño a nosotros aquí no teníamos la ed lastimosamente para cancelarle eso pero como vemos limpia demasiado bien esta build una de las mejores build que hay para limpiar incluso mejor que el h de una mano para mi parecer único que no puede conseguir ganarle al h de una mano es que tiene más sustain que la h de una mano pero si crees que necesitas más sustain podrías cambiar la chaqueta de acechador por una chaqueta de mercenario en las voces fácil huido le pero es más gasto sí pero puedes llevar una una tier 4 y esa tier 4 usar en las voces para curarte o una 4.1 voy aquí tenemos que destruir estos mobs porque ya me vieron si no no voy a poder abrir el cofre todos los mobs que te vean chicos hay que hay que destruirlos ok todos los mobs que los hayan visto siempre que destruirlos porque si no hay problemitas en el cofre y bueno aquí vemos que segundo piso esta build limpia pero hermoso como pueden ver nos pueden hacer daño pero tenemos el pez gato no incluso podríamos limpiar más rápido con el guiso pero como les digo pues yo creo que vamos más rápido con el pez gato porque nos baja en vida y como no tenemos tanto sustain pues podemos seguir con siguiente por casi el instante literal aquí vemos si podemos unirla con esta ya vieron lo rápido que limpia esta es una build es una barbaridad me gusta mucho utilizarla cuando la descubrí dije voy a hacer un vídeo en ese momento pero como estaba con la serie de lo del tanque y lo de los hc que de hecho voy a subir un capítulo mañana ahorita incluso puede subir un capítulo voy a grabar a ver si lo me alcanza a editar pues lo voy a subir para que ustedes puedan ver la de la serie del tanque no y la serie del gil y eso de los secundarios que se me hace muy importante que sepan eso para que puedan hacer su economía también en hc recordemos que esto de las build las hago para que ustedes que son nuevitos pueden hacer su economía no no ves a la r porque no se necesita no saber si es un voz no vamos a acabar con el voz no tienen un veneno nos quedamos semana pero que ya venimos sin la mitad de maná desde antes así que bueno normal ahí está tres cofres azules vamos a abrirlos qué rico estaba y limpia hermoso chicos es una de las will que más rápido limpia una malmorra me encanta y espero que también les guste porque mucha gente que les gusta usar lanza y bueno es demasiado buena esta will limpia demasiado rápido y me encanta la verdad vamos a abrir esto y vamos a la siguiente parte de la manmorra no ya realmente ya vimos cómo funciona y cómo limpia la build así que lo que voy a hacer en lo resto de la mamora simplemente hacerlo y al final voy a decir mi criterio ya cuando lleguemos al post final así que vamos a hacer una cámara rápida un time laser así que vamos a darle bueno chicos ya nos encontramos en el boss llegamos demasiado rápido realmente ya estábamos casi ya a más del 70 por ciento de la dungeon vamos a hacer este boss nada más que voy a esperar a que se me cargue el maná esto si el abuel gasta mucho maná eso sí es verdad chicos también podría notar de vez de unas botas de soldado podría notar por unas sandalias las cuales le van a dar la vela habilidad de spring energético y te vamos a ver sandalias usamos una sandalias de erudito bastante baratas 42 y les da la habilidad de spin energético pero tendríamos que sacrificar la vida que nos da pues como sabemos la de spin rejuvenecedor vamos a que menos sabría que me la había cambiado para poder hacer esto pero en lo que expliqué también se pueden cambiar en el boss a guiso hizo tier 6 o para ser más rápido del boss si ustedes quieren lo voy a utilizar porque realmente pues es un poquito interesante no dado que van a ser más rápido del boss para que vean cómo se limpia con él y eso vamos a darle vamos a tener un veneno siempre en lo rápido que limpia chicos hoy este vos está un poquito se complica un poquito si te comen las áreas como esa otra la r que nos cura nuestro sustain debemos decir que en nuestro sustain me quema este voz me da mucha cosita porque es el boss de ravens cloud y en el ravens cloud se complica muchísimo no ahí está ya terminamos el boss abrimos el cofre y nos devolvió mapas tier 8 entonces en pocas palabras como 170 cada vez luz que recuerden el luz de una solitaria es pues aleatorio puede que salga aunque es incluso tres millones ayer a una persona le recomendé esta build y dijo with play ahí se tuvo y voy a hacer un mapa tier 7 como me dijiste y saque 3.2 millones le salió un mapa solitario 8.3 así que realmente es tanto de suerte igualmente cuando si tienes premium vas a tener un poquito más de suerte así que pues hay que optar también por tener premium para que puedas conseguir un poquito más de silver pero también hay que tener una economía estable así que es complicado eso no bueno ahora lo que vamos a hacer es salir de la dunión es salir de la dunión vamos a apretar la a y lo que podemos hacer dos cosas chicos o tiramos r de una vez que nos va a cobrar dinero o vamos caminando hacia el lugar donde tenemos que ir hacia la puerta que si recordamos la puerta está hacia acá ok entonces como yo estoy cerca puedo optar por ir a la puerta no pero recuerden que siempre hay ganker cerca de ahí no posiblemente pueden que me deleteen a mí me ganquen pero posiblemente no por ejemplo aquí gente aquí gente está desmontado pero están haciendo fama no ahorita si yo entro tengo el escudo ok aquí está siempre hay que ver esta habilidad para que sepan si tienen el escudo o no vamos a entrar ahora sí a marlock pero siempre hay que tener cuidado puedes tirar la r en un lugar tranquilo pero recuerda que te va a cobrar lo puedes arriesgarte a ir directamente a marlo pero bueno te digo pues que te mate no lo que chicos muchas gracias por haber visto este vídeo hasta que hasta el final ya vimos el profe que saque no fue mucho pero recuerden que es cuestión de suerte otra cosa muy importante es que rápido limpia esta build realmente podrían incluso usar esta pasiva para que la r la w y la e hagan todo el daño y la capa porque limpia demasiado rápido casi ni siquiera tengo que dar básicos así que bueno espero que les haya gustado no olviden que siempre estoy en la plataforma de twitch haciendo directos todos los días espero que me acompañen besito en siempre limpio hasta la próxima